de los de play vienen dos en equipo hay que vetar un banco 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 ya esta la comida hay que ver Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Tengo gente aquí en las escaleras ¿Dónde fuseo, banda? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Creo que es submarino banda Submarino 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 El Terax esta funcionando Buena Vence a los atacantes Se había cruzado Submarino Submarino Debemos localizar una bomba El drone encontró una bomba Ahora si creo que estos van a traerse 4 y van a tratar de matar a los que andan arriba de aguas. Inserción en 10 segundos. 5 segundos para la inserción. 6 segundos para la inserción. Vayan por la bomba y desármenla. La arunia anda arriba. Hay que droneen, droneen antes de meterse. Primera planta. No se metan, ha sido lo tonto. Está libre arriba o no? No. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!